¡Willy! ¡Me has asustado! La señorita Cassandra te estará esperando. Oh, sí, pero es por culpa de esta flor. Si no tuviera un néctar tan delicioso, preciosa. Vamos, pruébala. ¡Oh, está deliciosa! Sabe a una mezcla de margarita con violeta. ¡Es genial! Y he sido yo quien la ha descubierto. ¿Pero qué clase de flores? Vamos a preguntárselo a la señorita Cassandra. ¡No le digas nada! Si se enteran todos, querrán probarla. ¡Maya! ¡Espérame! De esa forma, las abejas, al recolectar el néctar, también recogemos el polen de las flores y lo llevamos a otras flores, favoreciendo que se reproduzcan. ¡Willy, llegas tarde! Perdón, estaba contando las nubes que hay en el cielo y... ¡Has descubierto una nueva flor! ¿Una nueva flor? ¡Sí! Con pétalos rojos y blancos, forma de oreja y un néctar delicioso. ¡Queremos probar ese néctar tan delicioso! ¡Maya, hemos quedado en que no lo contarías! Ya veo. Seguramente será una aguileña. ¡Vamos a verla! ¡Queremos probarla! ¡Lo ves! Ahora todos quieren ir a probar mi flor. Las flores son de todo el mundo, Willy. ¡Espere! ¿Podríamos... cultivar una flor? Bueno, si consigues hacerlo, me dejarás tan pasmada que con gusto olvidaré que Willy ha llegado tarde. ¡Acepto el trato! ¡Yupi! ¡Flippi! ¡Flippi! ¡Hola, Maya! ¡Hola, Willy! ¡Hola, Flip! Queremos cultivar una nueva flor, pero... no estamos seguros de cómo hacerlo. Bueno, para empezar necesitáis... unas semillas y... ¡Hop! ¡Aquí las tenéis! ¡Estas semillas de aguileña son perfectas! Bueno, ya tenemos un buen punto de partida. Ahora tenemos que plantarlas en el suelo y regarlas. Y esperar. ¿Esperar? Sí. Las flores tardan un tiempo en volverse bonitas. Si solo tenemos que plantarlas y regarlas, va a ser muy fácil. ¡Ja! Cuando pienso en la de cubos de néctar que podremos beber... ¡Qué ganas tengo de ver crecer unas flores tan bonitas! ¡Aquí la tierra está blandita! ¡Será perfecto! ¿Y cómo cavaremos? ¡Espera! ¿Willy? ¡Ay, ya voy, Maya! ¡Tan solo estaba cogiendo fuerzas para poder cavar mejor! ¡Qué narices ocurre! Perdona, Max. No sabía que estabas aquí. Queríamos hacer unos agujeros para plantar unas semillas. Deberías haberme avisado. Os ayudaré. Pues gracias, Max. Estaba cansado de cavar. Gracias, Max. Todo listo. Ahora, a cavar los agujeros. Me muero de sed y creo que ellas también. ¿No te parece? ¡Sí! Necesitamos un sistema de riego. Le preguntaremos a Paul. Las gotas de racío caerán en estos canales y rellenarán este pequeño depósito que solo tenemos que abrir y cerrar cuando queramos. ¡Cuidados! ¡Prestad más atención! Gracias. Gracias a todos. Es un placer, Maya. Bueno, tal como ha dicho Flip, ahora nos toca esperar. ¡Ah, de acuerdo! ¡Ah, de acuerdo! ¡Es estupendo! ¡Willi se va a poner muy contento! ¡Willi! 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 ¡Las semillas han germinado! ¿Qué? ¿Dónde? ¡No puedo creer que algo así sea verdad! ¡Mis florecillas preciosas! ¡Eh, tú! ¡Eh! ¡Oye! ¡Esas flores no son tuyas! ¡Márchate! ¡Haré lo que me di la gana! Además, la naturaleza nos pertenece a todos. ¡Sí, pero esas flores no son nuestras! ¡Si! ¡Ya! ¡Ya! ¡No lo entiendes! ¡Márchate ya! ¡Ya! ¡No me toqué mis abejas! ¡Irro de nuevo, hola! ¡Apartaos todos! ¡Lex dejad del camino! ¡Qué bolinos! ¡Oh! 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 ¡Qué olor más insoportable! ¡Ay, madre mía! ¡Ah! ¡Estás bien! ¡Los brotes! ¡Oh! 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 ¡Es que no he podido pararla! ¡Estoy harto de tu bola de estiércol! ¡Es una amenaza pública! ¡Perdonadme! ¡Cálmate, Willy! ¡El olor de la bola ha ahuyentado a la babosa! ¡Sí! ¡Se ha alargado en cuanto ha olido mi bolita de estiércol! ¡Por tanto, no tiene nada de malo! ¡Es una heroína! ¡Shh! ¡Nos está espiando! Ben, ¿podrías prestarnos tu bolita de estiércol para proteger el último brote? ¡Es tan pequeño! ¡Si no lo protegemos y la babosa vuelve, también se lo comerá! ¡No digas tonterías! ¡La bolita de estiércol es mi vida! ¡Oye! ¡Nos lo debes y lo sabes! ¡Nos has aplastado todo un día de trabajo! ¿Tú? ¿Trabajar? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Está bien, está bien! ¡Si queréis una bolita de estiércol, yo os traeré una! ¡Genial! ¡Esperadme! ¡Hola, Kurt! ¡Hola, chicos! Ben me ha contado todo lo que ha pasado. Os regalo esta bola de estiércol. Espero que os sirva de algo. ¡Oh, gracias, Kurt! ¡La vamosa se ha dado por vencida! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Media bolita de Kurt se ha resuelto en el agua! Chicos, es hora de ir a admirar la aguileña de Maya y de Willy. ¡Hola, Maya! ¡Vámonos! ¡Dime, la aguileña es bonita, ¿es azul, roja? Mis antenas me dicen que tenemos problemas. Si hay algún problema, dínoslo sin tapujos. El sistema de riego se ha roto y se ha inundado todo. Hay pango por todas partes gracias a la bolita de Kurt. Y nuestro último brote se ha... ¡Ahogado! ¡Oh, no! Maya, Willy, si han salido brotes de aguileña, habéis conseguido el reto. Te perdono la tardanza, Willy. Gracias, pero no lo entiende. Es que esa flor era nuestra. ¡Eh, Maya! ¡Mira! ¡Nuestra flor! ¡Está deliciosa! Perdón, y quiero decir preciosa. ¡Hay que ver! ¿Cómo es posible? ¡Hace cuatro días el brote estaba rodeado de pango! El suelo está fertilizado. Eso ha ayudado a las flores. ¡Bravo! No solo habéis ganado el reto, sino que habéis conseguido una flor preciosa.